uno de los movimientos habituales que utilizamos es el volteo de rueda lo que noelia nos va a demostrar ahora se trata de hacer voltear la rueda con un peso importante saltar dentro de ella y volverla a voltear en el sentido contrario cuando quieras noelia bajamos la cadera empujamos con la rodilla muy importante dominar la técnica para no hacernos daño giramos y lo hacemos en sentido contrario espalda arriba ahí empujamos la rodilla y volvemos a saltar hacia el otro lado